Bueno, Venezuela, sobre todo en Caracas, donde yo vivía, también fue un mundo de experiencias, inclusive de satisfacciones muy grandes. Primero porque conocí profundamente lo que era el ser latinoamericano. Ya había recorrido mucho, pero en ese momento Venezuela era el meollo de lo que era el oro negro y permitía una afluencia de distintos lugares y de distintas gentes. En ese modo de vivir habían llegado muchas familias españolas y yo conozco a la hija de una familia de hijos de españoles, de Valladolid, con la cual me caso. Por lo tanto, eso también me permitió formar más adelante una familia, ¿no es cierto? A su regreso de América Central, Valladares muestra estos trabajos en Argentina, en la Galería El Pórtico. Son una serie de dibujos que hablan de personajes de Curacao, pinturas tan personales que señalan invariablemente esa extraña sugestión de grotesco dramático tan cara a los expresionistas. Atraído por la poesía de Homero Manzi, comienza a trabajar sobre la poética nacional y realiza varios films sobre los grandes poetas populares. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. La quinta bienal de París nos invitó justamente con un documental, dice Polín, que habíamos realizado y una muestra pictórica que yo llevaba. Estos se daban con una gran amplitud, porque personajes como Astor Piazola, por ejemplo, estaban en el elenco, trabajábamos con él. Habíamos desarrollado una actividad integral con varias personalidades del tango, Lucio Demare, Siria Cortés, y realizábamos proyectos con una instalación que se llamó Tango Comunicando, también, donde trabajaba Ángel Elizondo, una serie de personalidades que yo te digo que tenían que ver con esta nueva realidad. Nos fue muy bien y seguimos en esa perspectiva hasta terminar realizando un largometraje, que fue una búsqueda de las raíces nuestras por parte de las inmigraciones que llegaban a la luna par, la vida de los goceadores, ¿no es cierto? En donde ahí se daba muy clara las dificultades que teníamos como relación cultural en una especie de Buenos Aires que en los 60 quería que todo quedara atrás y que aquello que había sido la expoliación del interior apareciera ahora en donde son los verdaderos, en donde aparecían los verdaderos protagonistas de nuestros países. Aquí, al igual que Cortázar, con su extraordinario cuento El Torito, reivindicábamos a ese hombre que verdaderamente tenía raíces. Realiza varias muestras en Buenos Aires. En Galería Nexo expone por primera vez las series Muñecos Robóticos, inspirados en una idea cinética a través de la figuración, estableciendo un cuadrante interno cinematográfico y dejando en el espacio total el desplazamiento pictórico. Utiliza elementos del pop art para satirizar al hombre ejecutivo y sus idolatrías. Recibe elogiosos comentarios del Jornal y de Italia. Particularmente en esta serie, el excelente artista imprime su lenguaje hecho con gran calidad y asimismo establece un diálogo con la forma más desgarrante que ha inventado la humanidad, que es el arte. Y es entonces que las piernas claudicantes, moviéndose en el aire del sótano, donde las hace colgar, como las de los negros ahorcados por el Ku Klux Klan, no son otra cosa que este destino que la civilización nos muestra. Sorprende advertir cómo Edmundo ha tomado los mitos porteños, Carriego, dice Polín, Manzi, a través de una perspectiva expresionista. Y cómo eso redunda en una expresión absolutamente llana y natural. Ese mismo fenómeno se da cuando Valladares emprende el largometraje, en el que nos da una visión crítica del boxeo de una manera apabullante. Yo lo conocí a Edmundo cuando él estrenó su película Nosotros los monos. Y con esa película yo quedé muy, pero muy fascinado. Nosotros los monos es un film que debe enorgullecernos ampliamente y nos rescata de la chatura, la mediocridad y el, a menudo, envilecimiento que condena. Ahí en él, no sólo una inusual valentía en la denuncia y en el ataque a los poderosos intereses que se mueven en torno del submundo del boxeo, sino una realización que emplea un lenguaje no por directo menos valioso, afirmaba César Magrini. Amor de Padre, palabra santa, amor que vive dentro del alma y el corazón. Escenas como la del salón de baile, por ejemplo, con una oculta carga de soledad, de miseria y sordidez, son sencillamente antológicas. La ficha dice, servicio número uno, nombre A.A. Profesión, ex boxeador. Ingresa primero en el Instituto Antártida. Se procede a conversar con representantes de la casa del boxeador a fin de que se hagan cargo del mismo. Es retirado por autoridades de la casa del boxeador para ser internado en el hospital neuropsiquiátrico. Mejoró sus problemas respiratorios, pero su inconducta se agravó. Por comodidad de su pariente sigue internado. Atado a su cama, permanece algún tiempo. Persisten alteraciones mentales. Quiso arrojarse de una ventana. Las escenas de los hospicios y de los hospitales, la de la muerte y el entierro de Paladino, alcanzan la dimensión de la antigua tragedia clásica. No poca valentía ha tenido Valladares a cerrarse así, conscientemente, las posibles vueltas de futuras contradicciones de índole comercial, ya que también ataca con notoria eficacia a muchos de los más grandes males de nuestra sociedad de consumo. Aún viviendo el goce estético de su película, decide partir a París y comparte el taller de Pombaré con la pintora argentina Raquel Forner, reflejando los acontecimientos que seguirían en la Argentina y opera como una gatarsis. La serie Los Mutilados. Resulta ser el regreso al trabajo social de una memoria histórica fabulosa. Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Extraña y seductora mezcla de surrealismo y expresionismo, de rasgos calientes y barrocos, como el drama de la soledad del hombre. Valladares posee un lenguaje inconfundible comparable al de Goya. Debemos convenir que son, por más doloroso que parezca, las inocultables características de nuestro país. Esta propuesta de la imagen y la realidad no convencional va a reaparecer en su serie Paisajes Escenográficos, que se exhibiera en la Galería de France de París. De esta serie podemos observar el desdoblamiento a través de la obra Nosotros, Sociedad Anónima. Un óleo con esta forma de encarar el espacio se corresponde al de la metamorfosis humana. Desde mi primer contacto en ellos, he podido juzgar con seguridad acerca de la especial calidad y autoridad de su arte. Es evidentemente un maestro en sus medios expresivos. Deseo formalmente que muestre sus obras en París y preveo para él los más grandes éxitos. Fueron las palabras de Jean Cassot. Valladares rastreó desde las primeras familias del interior para averiguar las causas de la migración dentro del país. Nosotros hicimos la investigación de las siervas que era la contracara de Nosotros los monos. Bueno, en este caso era ver qué pasaba con las chicas del interior que venían a Buenos Aires. Y, bueno, cómo vivían, qué trabajos tenían, qué tipo de posibilidades y poder estudiar. Hay un testimonio de Lucía de 28 años en Salta que es bastante elocuente. Yo con mi trabajo mantengo a mi marido y a su concubina que tienen dos hijos. Lucía trabajaba en la prostitución. Son testimonios propios de la realidad cruel y cultural de sectores marginados de la mujer del interior. Veíamos el tema de la personalidad que traían las chicas del interior. ¿Qué les pasaba con encontrarse en Buenos Aires? Que era una realidad totalmente distinta. En muchos casos, la mimetización con la patrona, que era la empleadora. Nos habían dado unas estadísticas donde era casi igual la cantidad de perros que se suicidaban tirándose de los balcones y chicas del servicio doméstico que se tiraron. Yo creo que los países como los nuestros no soportan un cine intimista. Tenemos mucho para decir porque somos muy jóvenes como los países. Nos conocen muy poco afuera. Conocen poco de este complejo social que somos. Y sobre todo, en la actualidad, desconocen mucho de nuestra descomposición. Por lo tanto, uno, bajo esa responsabilidad, asume guiones y asume textos y asume compromisos, en definitiva, que trate de marcar esta identidad. Estimados amigos, se está presentando en forma gratificante una muestra del artista plástico y cineasta argentino Edmund Valladares. En el bello museo de la Casa Brasileira, donde estará esta importante exposición abierta al público, tal vez histórica. Porque sucede en un momento muy particular de la historia del arte mundial. El surgimiento del arte neo-expresionista. El cuento Menos Julia, de Feliciberto Hernández, entraba a ver con otro sentido al que estamos normalmente acostumbrados, el visual. Se instalaron en una sala oscura todos los elementos que describen la narrativa del cuento, dado que el protagonista de Hernández es ciego. No necesitas a veces estar en una gran soledad. Me encontraba con la imaginación engañada y con cierta burla de la oscuridad. Esta luz fuerte me daña la idea del túnel. Es como la luz que entra en las cámaras de los fotógrafos cuando las imágenes no están fijadas. En el momento del túnel, me hace mal hasta el recuerdo de la luz fuerte. Todas las cosas quedan tan, tan desilusionadas como en algunos decorados de teatro al otro día de mañana. La historia del vaciamiento en nuestro país es una constante, hasta nuestros días, inclusive. Con ese pretexto realizamos un guión que se llamaba El sol en botellita que hace tres años pudimos terminar después de 15 años de realización. me juego. A usted lo tiene preocupado la chatarra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo arreglan? ¿Podemos arreglar nosotros? Usted sabe que me gusta que la gente cumpla. Quédese tranquilo. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Ahora usted está dudando. Somos...